Si en amor Me he dejado todo atrás El reloj no ha parado de girar Veo como cae el hielo Sentimientos por el suelo Su recuerdo quema dentro Como el fuego del infierno Sin amor Me dedico a otro lugar Sin perdón Que me pueda ocultar Qué sé yo Cómo iba a pensar Que el rencor Inundase mi ansiedad Todo que promete eneno Con la sangre entre mis dedos Tu recuerdo es más intenso Deja marcas en mi cuerpo Sin amor Me dedico a otro lugar Sin perdón Que me pueda ocultar Sin amor Me dedico a otro lugar Sin perdón Que me pueda ocultar Sin perdón 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 Me dirijo a otro lugar Sin perdón Que me pueda ocultar Sin amor Me dirijo a otro lugar Sin perdón Que me pueda ocultar Sin perdón